y namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien seres divinos vamos a buscar vamos a buscar información de tus mensajes de estos ok voy a dejar esta carta acá porque a pesar de que todavía no fue campana y no pedí y espero que no va va guardada va a ser seres divinos va campana sin monólogo para los que no conocen simplemente agradece en este momento que la campana es una energía de frecuencia muy alta y muy bonita para conectar con tus deseos pero como los deseos se tienen que manifestar o rezar o pedir o meditar de una forma más específica yo lo que siempre aconsejo en este canal que en el momento de la campana simplemente agradezcas por todo si va a campanas seres divinos excelente me encanta cuando la campana está así fuerte no sé si ustedes logran sentir pero aquí se siente mucho conectar por favor con la espiritualidad esta carta la voy a sacar del hoyo se juro que la voy a sacar casi que es lo mismo que el 10 de espada así que habían salido muy bien a ver qué es lo que nos quieren decir bien la emperatriz y las de espada tenemos tenemos la carta de la mente tenemos la carta de la mente ser divino de una mente que está bastante complicada estuvo complicada pero rápidamente lograste salir de ese círculo vicioso por decirlo así o por todavía te encuentras en ese periodo de transformación si de gestar una conciencia mucho más elevada mucho más como te explico más certera así más inteligente no es tanto por la inteligencia sino por el entendimiento una cosa es ser inteligente otra cosa es tener entendimiento son dos cosas diferentes una cosa es tener conocimiento y otra cosa tener sabiduría la sabiduría es aquella persona que utiliza el conocimiento de manera concreta para un bien mayor sí pero la utiliza porque a veces tienen conocimiento y no lo utiliza no saben cómo hacer la carta del 7 de espadas la carta de la política tengo muchos espadas a cazar divino así que vamos a hablar mucho de la mente aquí si hay pensamientos muy difíciles en tu mente en este instante clarifícame por favor la última energía mensaje para mi ser divino los pensamientos son nuestros nuestros peores enemigos se pueden ser nuestros peores enemigos son nuestros mejores amigos muy bien 5 de bastos y estás como muy encerrado ahí sin lograr salir ves que estás mirando el sol desde adentro la única carta que me alegra en este momento aquí es que tenemos la emperatriz la emperatriz son energía de ganas y de salir de ganas de crear de creatividad de fuerza así la emperatriz es casi que diría yo la madre de las gestaciones y al lado de las de espadas eso implica que estás logrando esa transformación de tus pensamientos si estás estás encaminado a ese buen camino tengo temas que voy a hablar y voy a investigar con el tema de el auto sabotaje o la auto el auto engaño o las estrategias que tú mismo te colocas con tu mente para no a salir de tu zona de confort acá hay una mentira que te haces te pones una auto engaña si yo no te voy a mentir nunca ser divino lo que veo lo te lo voy a decir aunque no te guste aquí hay un auto engaño y te encierras mentalmente te encierras en creencias limitantes de no puedo si no lo puedo evitar tengo tengo tres cartas de espadas y las tres tienen que hablar hablan de la mente si hablan de una mente de ese tipo aquí hay que terminar con lo viejo y comenzar un nuevo ciclo voy a pedir una carta más luego de ese cinco de bastos porque hay mucho conflicto acá necesito saber qué va a pasar bien vamos a acomodar nuevamente que va a pasar con esta cuestión de los pensamientos tuyos de tu mente si si no tenemos una mente sana tenemos problemas y tenemos que solucionar entonces mi mi idea en el canal de tarot medio macarena o tarot medio una temporal fíjame el 5 por favor el 5 bastos la idea siempre el objetivo digamos ser la meta de nuestros canales de estos dos canales de atemporal o macarena tarot medio una temporal es siempre el desarrollo personal tuyo desde todos los ángulos y desde los emocional espiritual o físico bueno pregunte qué significa ese conflicto mental para muchos tiene que ver con una culpa de algo del pasado que no deja y no permite que tú seas la persona que es que realmente tienes en esencia hay una culpa para muchos tiene que ver con recuerdos de la infancia o literalmente con un amor si ya que hay una nostalgia muy grande con una sensación de por qué pasó esto debía ser algo diferente pero déjame decirte que no es así la carta del maestro me dice que es un proceso que estás realizando ser divino de soltar de entender te acuerdas que empezamos la lectura hablando de entendimiento y de sabiduría bueno tu lectura va mucho por ese lado sí de entender que las cosas y que los cambios son súper importantes de entender que la única y el único responsable de tus pensamientos eres únicamente tú ninguna pastilla ningún médico ningún terapeuta va a hacer el trabajo interno de tu mente sí y me preguntas maca y cómo hago yo para soltar o cambiar los pensamientos bueno literalmente los pensamientos son como arma de doble filo sí son como espadas son como una cosa que te pincha te pinche te pinche te corte te lastima y te hace heridas y te tiene cicatrizado y te depura y sale sangra y nuevamente sangra si los pensamientos entonces cuando tú entiendes que tus pensamientos es lo que te está limitando tú comienzas a enfrentarlos a ver ser divino esto no se sana si tú no lo enfrentas esto no se cura si tú te encierras en la queja y en la victimización no se cura no sales de ahí te vas a pasar toda la vida pensando que el destino y tu karma es un karma de dolor y que te lo mereces no 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 acá hay un proceso para que tú entiendas dominar tu mente porque tú eres en esencia eres un maestro eres una emperatriz a pesar de todo este caos tú tienes el poder de dominar tu mente simplemente enfrenta por ejemplo si acá en este en esta energía tú te estás auto saboteando con vamos a poner un ejemplo cualquiera si te traté auto sabotea porque este niño acá no consigue salir de su casa no consigues salir no consigue sociabilizar tienes problemas de ese tipo tienes agorofobia tienes depresión tienes ansiedad tienes estrés y acá hay mucho estrés mucha culpa muchas cuestiones de los tres de espadas y muchas cuestiones de considerarse que las cosas es como considerar al mundo culpable de tus problemas y culpable oa la otra persona culpable de tus dolores y no es así la otra persona actuó mal o sea lo que haya hecho esta persona pero la que tiene que tiene el poder de sentir y de cambiar ese sentimiento eres tú simplemente lo incluyen lo 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 retas lo desafías y le dices le hablas a tu conciencia así que es este haz de espada que sale acá que habla de la conciencia le hablas a tu conciencia con amor si con amor yo te amo yo te respeto pero estos pensamientos no me están sirviendo necesito que te te calles medito y de una manera u otra lo vas aquietando a la mente si hay que eliminar lo viejo y caduco dentro y fuera de ti hay que deshacerse de lo obsoleto tanto a nivel material mental como emocional muy bien clarifícame por favor el 6 voy a preguntar ahora si este 6 de copas tiene que ver con un amor con esto un dolor de amor si de dolor de una relación romántica que te sientes o te ha sentido muy tracción tradicionada con ese 3 de espada si para muchos de ustedes el 4 de espada seguimos con las espadas seres divinos el 4 de espadas habla de una situación de tristeza de mucha tristeza no consigo salir de ahí y ser divino clarifícame por favor el 5 de bastos ya vamos a tener herramientas para que tú puedas ir encaminando te si tú estás dentro de este contexto si tú no estás dentro por favor suelta la lectura que son para otras personas clarifícame el 5 ah ok el 7 de espada me dice me va a clarificar el 7 de espadas porque a ver madre mía 4 de copas y el haz de copas bueno literalmente has estado vamos a decir así si estás soltero soltera y no tienes a ninguna persona dentro de tu corazón aquí tenemos la alegría de un nuevo amor pero ojo ser divino la alegría de un nuevo amor siempre y cuando tú no te auto boicotes porque si comienzas ya de entrada a decir a mí no me importa el amor a mí me gusta vivir así sola y amargada o amargado o yo no quiero nuevas situaciones porque hay que tener mucho esfuerzo y hay que conocerse y bla 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 y bueno y el amor da mucho trabajo entonces si tú comienzas con esa energía tan oscura y tan densa obviamente que este amor va a pasar de largo y va a ir a encontrar su otro amor porque hay versiones para muchos planes A, B, C, D, E si tú no aceptas lo que el universo te regala simplemente va a pasar de largo literal aquí hay un amor y un recomenzar para las personas que están solas para las personas que tienen su personita especial es como un clarifícame el 4 de copas hay un reencuentro muy interesante y un recomenzar con este A de copas pero es un recomienzo desde unas bases diferentes clarifícame el 4 como un equipo o sea que esta persona puede regresar puede o va a regresar porque acá hay un reencuentro con el amor acá hay mucha tristeza en el pasado y en el futuro hay un reencuentro un comienzo un comienzo importante un comienzo con emociones un comienzo para formar un nuevo equipo si no aplica esto en el amor para ti aplica en lo laboral si acá hay personas, socios, compañeros de trabajo que se van a venir a acompañarte para hacer equipo contigo para formar algo nuevo para que tú puedas proyectarte de manera saludable hacia el exterior a ver, Sar Divino me están diciendo que sueltes el dolor el apego yo sé que no es fácil pero hoy es necesario dejar ir cerrar ciclos de forma consciente es una forma de evitar que las cosas se repitan porque si tú no cierras ciclos las cosas las personas vuelven a aparecer en otras condiciones para que tú cierres ciclos ay, me encanta sea lo que sea que esté pasando es transitorio si, acá tenemos el 6 de bastos quiero que observes quiero que observes muy bien esto si, acá tienes el comienzo de un proyecto que comienzas a planificar con persona y más adelante tienes el éxito y el reconocimiento las personas van a reconocer tu tu diferencia tu cambio tu semblante brillante va a reconocer tu esfuerzo tu luz la forma consciente y inteligente en que soltaste lo que tanto te mantuvo estancada estancado si pero va a ser de forma consciente y te vas a abrir a lo nuevo literal al éxito me encantó porque veníamos como bastante denso no ser divino veníamos pero ya te digo es transitorio tú emprende con una sonrisa en el día de hoy ay me encantó tenemos los lirios es algo que te viene viene en tu mente hace mucho tiempo si ok para algunos tiene que ver con la belleza porque tiene que ver con bueno para algunos tiene que ver con cambios cambios en la belleza cambios en en el físico por ejemplo puede ser que tengas que iniciar ir al gimnasio que necesites salir a caminar que necesites volver a creer en la vida los caminos se van a abrir se van a abrir de tal manera que tú vas a fluir con eso vas a fluir muy bonito clarifícame por favor la carta del 6 de bastos la carta del éxito es como que cuando tú comienzas a parar de de insomnio ok el entorno llega tu entorno lo vas a ver diferente o hay personas en tu entorno que van a venir en auxilio pero debes aprender a pedir ayuda si ser divino porque si tú te encierras y te auto boicoteas y te vives manejando y criticando mentalmente y esto es así y bueno y como te digo como esa persona que es conforma conformista si se conforma con esta vida bueno porque estás ahí en esa en esa cuestión es una energía yo necesito que golpees necesito que te pongas la campana necesito que 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 vayas a a lugares de naturaleza si ser divino para que porque me habla de entorno de campo me habla de jardines de parques de flores necesito que te contactes con la naturaleza campo mar montaña sea lo que sea que tengas cerca la cuestión es que abras la puerta y enfrentes cualquier situación que tengas en este instante vamos a buscar un consejo de los ángeles porque amerita amerita y amerita el místico el místico el maestro introspección soledad investigación eso es lo que estás haciendo en este momento es como que estás en un momento de reflexión en un momento de nube oscura si pero es para que tomes impulso y te enfrentes con las cuestiones que sean la aparición de este número te pide que conectes con tu intuición y que creas en su guía el número siete es la vibración de los estudios de aquello de todo lo esotérico y de la intelectualidad de las de espadas de todo lo que sea inteligencia intelectualidad y comunicación por eso el arcángel raciel estará dándote guía en este momento en este tiempo de desarrollo espiritual e intelectual tu crecimiento interior es el crecimiento de otros también porque donde un alma se ilumina muchas más se iluminarán este este número este número augura tiempos de éxitos académicos en el amor la necesidad de hacer espacios para dedicarte al estudio de algo que te guste mucho pero procura no aislarte demasiado es lo que vengo diciendo procura no aislarte demasiado donde voy en el trabajo puede aparecer la posibilidad de independizarte la salud es tiempo de meditar de hacer yoga unir cuerpo y espíritu pueden suceder mágicas cosas si focalizas tu mente de forma positiva y creativa y estarás transitando un tiempo de profunda conexión álmica contigo mismo que traerá inesperados frutos o la carta del éxito como te voy a ponerlo así porque necesito que hagas captura de pantalla o pares el video porque necesito que lo leas porque es exactamente lo que te vengo diciendo desde el comienzo de la lectura es impresionante como las sincronicidades siempre se dan en este canal yo agradecida con la espiritualidad que me acompaña gracias 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 muy bien ahora vamos a hablar o vamos a preguntar sobre tu personita especial sobre el amor va directamente quiero saber sobre el amor sobre este as de copas que siente tu personita especial que siente literalmente que siente que bonito paje de copas esta persona nuevamente te estoy hablando de si tienes personal si tienes conexión esta persona ok esta persona tiene un gran amor por ti tiene sentimientos por ti puede ser que lo hayas conocido en la juventud wow para muchos de ustedes tiene que ver con una una familia que en un momento dado se destruyó por eso es el recuerdo puede ser que lo hayas conocido de joven o con otra actitud si una persona joven con mucho amor con familia que se destruye se puede leer también una persona que te ama mucho que tiene una familia y que esa familia se está no me gusta esa palabra no me gusta decir que una familia se está destruyendo clarifícame eso por favor eso no clarifícame el 10 de espadas si hay una persona que está muy triste esta persona de interés tuyo está muy triste tiene sentimientos puede ser que tenga familia o tenga que dejar esa familia para volver a encontrarse contigo o tenga que dejar algo si hay algo que lo deja triste triste o triste con una tristeza impresionante si con una tristeza impresionante a pesar del amor que existe en este instante clarifícame la torre por favor que pasa con la torre clarifícame la torre la torre vamos a ver que es lo que cae acá puede ser mental un pensamiento una restricción mental que se destruye que se transforma que se cambia clarifícame la torre y no me salta la energía ahí paje de de oros mira esta ilustración esta persona con todos esos libros que está estudiando y está investigando aquí sí o sí tiene que ver con la destrucción de las formas de hacer las cosas y de es es momento de parar hacer una pausa y esta persona tu persona de interés está analizando las situaciones por decir una manera ¿qué es lo que va a hacer esta persona con ese sentimiento? ¿qué es lo que piensa hacer con eso? tenemos nueve de cop de tenemos seis de espadas nueve de oros ocho de oros y siete de copas bueno literalmente esta persona va a buscar la forma la forma va a buscar la manera de de construir algo bonito contigo si acá lo veo trabajando en una relación lo veo confesando su amor si no lo ha hecho si trae muchas dificultades si ten cuidado con ten cuidado porque a veces es como que esta persona a veces no tiene las cosas claras no tiene las cosas claras yo no digo que vaya a mentir porque no lo veo que vaya a mentir clarifícame ese siete de espadas porque ya van dos veces que me sale la mentira aquí para algunos tiene que ver con la mentira y por eso es la incertidumbre ¿no? mucho siete de espadas mucha la mentira clarifícame la mentira la mentira por favor de dónde viene bueno haz de pentáculos y nuevamente la tristeza esta persona no te está contando realmente lo que está sufriendo esta persona está sufriendo mucho pero está escondiendo o se hace tiene mucho orgullo si esta persona tiene mucho orgullo no va a llamar no se va a comunicar en este instante está en una actitud de en una actitud de en una actitud de torre seres divinos literalmente en una actitud de torre y cuando uno está en esa introspección en esa transición como como que no puede hacer otra cosa que ir a su propio ritmo si entonces si eso es lo que te preocupa que esta persona está incomunicada o esta persona no está expresando emociones o sentimientos en esta relación déjame decirte que la persona tampoco puede si está como encerrada en un en un conflicto interno acá hay mucho conflicto acá hay mucha pelea de cualquier manera siempre te digo y te repito tenemos el 6 de basto en donde si esta persona está colgada si está estancada no hay manera de decirte otra cosa por el momento esta persona no va a actuar no puede por más que quiera no puede quiero preguntar que debes aprender de este contexto de esta historia aquí también hay un cierre de ciclo que se dio con alguien de ustedes se cerró un ciclo se terminó una relación un divorcio una cuestión de ese tipo hay un cierre que están haciendo duelos si este es tu caso hay dos personas que están sufriendo con la misma intensidad si se sienten como que han se sienten muy frustrados que debes aprender ser divino paje de paje de paje de bastos vuelve los pajes como que mucho en tu lectura si los pajes me hablan de mensajes debes aprender reina de oros wow debes aprender que las cosas se estabilizan en el momento justo o sea que tú no te puedes adelantar a las cuestiones que quieres o sea no puedes cambiar a la otra persona o no puedes tomar decisiones por la otra persona si tienes que esperar que esa persona se estabilice o que tú te estabilices debes aprender a tener prudencia porque veo mucho basto acá mucho movimiento mucho impulso necesito que seas prudente ves esta persona que está cocinando como tres cosas a la vez y se le se le derrama una porque claro tiene dos manos ser divino estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo y el que mucho aprieta un poco aparca si estás tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo y debes aprender a ir más lento más tranquilo tranquila literal es como que vas a todo trapo aquí por eso es que tu mente está tan problemática en ese sentido simplemente voy a sacar un consejo cortito de este oráculo para que te sirva en este momento porque estás pasando por un momento de reflexión profunda de cambios de creencias limitantes de salir del autoboycoteo no tengo la luna aquí quiero decirte lo positivo aquí no tenemos la luna tenemos un momento el ángel de la alegría justo lo opuesto mira lo que te están diciendo el ángel de la alegría todo lo que buscas está dentro de ti los objetos exteriores y las personas no son sino simples espejos donde puedes reflejar tu alegría o tu tristeza a ti te toca elegir es lo que vengo diciendo eres tú el que elige cómo sobrellevar determinado duelo o determinada situación de vida eres tú que decide si vas a hacerlo desde la alegría desde el amor o desde la agonía porque una cosa es estar triste porque eso es normal es una emoción que hay que sentirla hay que pasarla hay que aceptarla hay que procesarla y otra muy diferente es estar digamos autocastigarse por esa por ese dolor sí o cómo te explico o pegarse es como un latigazo lo que estoy viendo es como no sé como la inquisición cuando los monjes se pegaban los latigazos en la espalda bueno de la misma manera estoy viendo esta lectura una persona que se está pegando latigazos solita o sea nadie te está castigando eres tú que te estás castigando solo debes salir de ese autocastigo para poder emprender una nueva trayectoria voy a hacer una síntesis pero muy literal porque tengo como no sé ser divino pero tengo como 50 millones de cartas acá hemos trabajado mucho los comienzos llegan esto es como una síntesis de todo lo que hemos estado hablando tu primera energía cambió absolutamente completa es el comenzar las de pentáculos lo que brilla lo que crece lo que sale a la luz después de un proceso de despertar hay un comienzo una salida de una gran tristeza te vas a sentir completamente restaurado reformado con muchas sonrisas con mucha alegría vas a emprender algo nuevo con ese 9 de pentáculos la bueno esta es la primera persona que me aparece hay una persona que te quiere mucho que está a tu lado vamos a ver si amor completo hay una persona que te ama mucho puede ser un amigo o amiga o compañero del trabajo sin embargo tú tú crees que el mundo te miente que las personas no son lo que dicen que las personas te van a engañar te van a traicionar tienes miedo literal y sigues teniendo miedo de avanzar inclusive muchos de ustedes tienen miedo a sociabilizar pero llega el momento en que tienes que vas a tener que decidir si llega el momento de la sonrisa del reconocimiento del apoyo de alguien y de esa manera tú cambias tu camino en vez de andar en este camino denso comienzas por el otro es hora de tomar las decisiones con prudencia nuevamente aparece el pasado acá un proyecto del pasado que ha estado postergado que le tienes mucho miedo pero tu esencia no te permite abandonarlo porque es como que lo tienes como tatuado en el alma si no logras avanzar porque quieres hacer algo y no entiendes como si pero lo vas a hacer porque eres maestro viniste a eso y es tu propósito de vida si es un amor es un amor que no consigues olvidar un amor del pasado desde hace mucho tiempo los lirios un amor que probablemente te haya mentido destruido te haya roto el corazón habla de la familia puede ser cualquier persona de la familia una persona una hermana una madre un padre un tío un hijo que te haya roto el corazón pero tú te vas a presentar como reina de oro que vas a aprender de las experiencias vas a mirar los sentimientos desde otro ángulo vas a trabajar en ti vas a trabajar en esas emociones oscuras para salir para salir del encierro literal para salir del encierro tomar conciencia y entendimiento de que tú eres capaz de hacer estudiar mucho porque no se sale de un lugar así sin estudio y comienzas una vida como una emperatriz creando un nuevo mundo dejando la tristeza atrás y celebrando la vida esta es la síntesis ser divino esto es lo que puede hacer tu energía siempre les digo que va a depender de su fuerza de voluntad no te tampoco te auto castigue ser divino de decir tiene que ser ya no tómate tu tiempo si estás en esta actitud de estudiar hay mucho material en youtube sobre temas de este tipo sobre reprogramar la mente mucho material tú lentamente vas a yo lo recomiendo uno que dice algo así como a ver déjame recordar uno que dice un canal de youtube que dice la ansiedad me tiene miedo habla mucho de la reprogramación de la mente habla mucho de cómo nos saboteamos mentalmente la ansiedad me tiene miedo literal es como para que no te olvides que del nombre del canal ahora sí yo no 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 no